Cuando parará la lluvia en mi corazón Cuando dejara de hablarme con tu voz Me busco y no encuentro Su alma está despierto y naciendo Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La muerte en la memoria Querida que no se trata más Yo conocí una tarde Esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mi enfresó a mirar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un trato de locura y nada más Y ahora lluvia Y dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Y cuando parará la lluvia en mi corazón Ustedes ahora mienten bien a ustedes Ustedes ahora mienten bien a ustedes No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un trato de locura y nada más Y ahora lluvia Y dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y cuando parará la lluvia en mi corazón ¡Cállate, cállate! Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que has sentido la fuerza de tu amor No te vayas, corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a girar Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Necesito una amiga que me quiera con su aventura Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura La lluvia en mi memoria Que distinta fue esta historia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y agua que caí del cielo Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y luego sé que fui Una aventura más para ti Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que te fuertes a tarde, que te fuertes a tarde, cuando te conocí, te quiero para mí, para mí, para mí, para mí, quiero para mí, para mí, para mí, oye, nudita para mí. Una lluvia, dime que no fui tan solo, una aventura, una canción bonita, que yo te canto a ti. Una lluvia, dime que no fui tan solo, una aventura, oye, lo canta por aquí, que lindo sí. Y una lluvia, dime que no fui tan solo, una aventura, necesito una canción bonita, una amiga que me quiera, con su alma entera. Una lluvia, dime que no fui tan solo, una aventura, la llevo en mi memoria, que distinta fue esta historia. Una lluvia, dime que no fui tan solo, una aventura, busco y no encuentro, cuando parara la lluvia, en mi corazón. Muchísimas gracias, mi gente.